¿Cómo aprovechar al máximo los diarios de supervivencia? Estos los podemos encontrar tanto en la granja como en los lockers de la comisaría. Nos proporcionarán un poco de energía dependiendo de los dos cual sea. Hay uno que, bueno, da más que el otro. Pero para sacarle más provecho, recomiendo juntar unos cuantos para luego con el zarnador y el buff de experiencia sacar el doble con la misma cantidad.